Se llevó a cabo anoche la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante del Ejercicio 2016. Habiéndose aceptado el pedido de licencia al Edil Ramiro Ortiz del Frente Cambiemos, que se hizo cargo de la delegación de PAMI, asumió en su reemplazo Viviana del Río, quien integrará el Frente Renovador a raíz del acuerdo que, años anteriores, realizó con el PRO. El desmedido aumento de la tasa municipal, que anoche fue rechazado por la oposición a la gestión Bertelis, presentó un proyecto de ordenanza mediante el cual consideran que fue una errónea interpretación del Departamento Ejecutivo. Los concejales emitieron sus opiniones. Juan Saenz afirmó que no hay desfinanciamiento del municipio porque el aumento no estaba presupuestado. Néstor Álvarez, de Cambiemos, habló de bofetada del contribuyente. Y Ulises Urquiza, que fue una avivada del intendente, el aumento de tasas y no un error. El oficialista Santiago Zafora explicó que no se dejó aclarado que no se podía aplicar la nueva evaluación fiscal. Y el concejal Gianni Belli criticó la cantidad de funcionarios y el estrellato de alguno de ellos. La socialista Erika Torena se preguntó quién gobernaba Azul, si era Bertelis, el secretario de Gobierno o el equipo económico. Claudio Molina, del GEN, dijo que fue una picardía del intendente el aumento y realizó un cuestionamiento político. El proyecto fue fundamentado por el concejal Omar Norte, quien se refirió al rechazo. Sí, en realidad lo que hemos propuesto y se ha aprobado es la ratificación del sentido estricto de la norma que había aprobado ya el Consejo Deliberante originalmente, con la ordenanza 3779. O sea, estamos ratificando lo que el legislador quiso decir, porque como lo dijimos en la sesión, las normas no solamente se interpretan por lo que literalmente expresan los articulados, sino también en caso de duda hay cuestiones que, principios tributarios que dicen en caso de duda siempre a favor del deudor. Entonces en este caso el deudor es el contribuyente, es el ciudadano que paga la tasa. Y si hay dudas, uno de los principios marca esta tesitura. También en caso de dudas, la interpretación auténtica o la interpretación legislativa de la norma dice que hay que ir a lo que quiso decir el legislador. En este sentido, tanto la ordenanza fiscal original, que hemos ahora aclarado de alguna manera con la modificación, como la impositiva, en sus considerandos, marcaban taxativamente que el Consejo Deliberante aprobaba un aumento único y total del 28% de la tasa urbana. Entonces estamos argumentando, sobreargumentando en este sentido. Lo que planteamos específicamente, digamos figurativamente, estamos diciendo que el caballo blanco de San Martín es blanco, porque el Ejecutivo lo interpretó de otra manera. También estamos ratificando que la aprobación original que hizo el Consejo Deliberante no afecta presupuestariamente los recursos aprobados sin modificación de parte del Consejo Deliberante en el sentido de que el aumento programado y elevado por el Departamento Ejecutivo para el 2006 coincide con lo aprobado por el Consejo Deliberante en cuanto a los porcentajes de estimación de ese incremento. Así que, de alguna manera, lo que hicimos es aclarar la norma, específicamente diciendo que las evaluaciones fiscales que se deben tomar para considerar el aumento de la tasa, deben tenerse en cuenta las evaluaciones fiscales del año 2015, o sea, lo que el Ejecutivo tenía determinado en ese periodo fiscal. ¿Quiere decir que el Ejecutivo tiene que cambiar ahora estos pagos? Bueno, ahora queda de parte del Ejecutivo determinar si la emisión que ya hizo la mantiene o la rectifica. Si la mantiene, deberá rectificar en la próxima emisión hacia la baja en los porcentajes que correspondan, ¿no es cierto? ¿El Intendente puede vetar esto? El Intendente tiene la decisión de vetar, pero bueno, como vos bien sabés, nosotros tenemos los dos tercios necesarios para sostener la tesitura en caso de que se dé el veto, ¿no? El proyecto fue aprobado con 11 votos afirmativos y 4 negativos del Frente para la Victoria y una abstención de la concejala Cristina Croaré. Por su parte, el Frente para la Victoria presentó un proyecto solicitando la creación del Fondo Municipal de Consolidación de Deudas a efectos de atenuar el aumento de la tasa municipal. El fondo estaría conformado por recursos afectados municipales, por ejemplo, Fondo de Obras Públicas, Desarrollo Educativo, Obras Hídricas y otros. Este proyecto pasó a estudio de comisión. Ante la interrupción del Servicio Provisorio de Transporte Público de Pasajeros Urbanos, que cubría la demanda del campus universitario y barrios aledaños, concejales del Partido del GEN, Frente Cambiemos y Azul para el Desarrollo, presentaron un proyecto para convocar al Comité de Desarrollo del Sistema de Transporte Público, solicitar al Intendente que informe acciones concretas que están realizando y que restablezca provisoriamente el servicio a cargo del municipio.